...alcohólicas tampoco es recomendable, pero así como ese señor ha llevado su bolsita para los desperdicios, hay que seguir ese ejemplo, porque hay gente que realmente, disculpe, muy cochina, y botan sin ningún problema las cáscaras, las bolsas, y ensucian las playas. Y es un tema que repetimos año tras año, pero que es importante siempre tenerlo en cuenta. Arturo Alfaro Medina, presidente del Instituto Vida, se encuentra con nosotros justamente para hablar de este tema. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Años limpiando playas y años viendo este problema. Y es una ONG, ¿no? Es una ONG, tenemos 34 años limpiando playas, empezamos en el año 99 con una campaña internacional de limpieza de costas, y lamentablemente debo decir que en todo este tiempo el problema no disminuye, sino aumenta. Y seguimos limpiando playas. ¿La basura es la basura de los bañistas o también los desechos de ciudades, desmonte, por ejemplo? Porque el mar para muchos es un botadero. Sí, son las dos cosas. Por ejemplo, lo que ha señalado bien, lo que hemos visto en imágenes, es la basura de los bañistas de esta época. Lo que yo tengo acá en la mesa, por ejemplo, esta es la basura de los botaderos. Esto yo lo acabo de recoger hoy en la mañana en camino, en la playa Carpallo, al Callao. Ahí nadie lo ha botado, si no es el mar, te lo va botando. Los desechos llegan por los ríos de botaderos y el mar te lo devuelve. Y encuentras cosas como esta, ¿no? De la construcción, por ejemplo. ¿Hoy en la mañana se ha recogido eso? Lo acabo de recoger hace media hora. Yo salgo de la punta hacia acá, me he tenido un momento en la playa Carpallo, me he bajado. Y que la municipalidad de Callao ya limpió en la mañana a las siete y media. O sea, esto es lo que ha botado el mar después que la municipalidad limpió. Pero esas cintas de plástico son las que usan en construcciones para poder... Eso, por ejemplo, eso es una basura que ha sido tirada por... Una empresa. Una empresa, sí. Que usa el mar como su basurero. O el arroyo chillón también, por ejemplo, en Ventanilla recogemos mucho este desecho. Este es plástico también de la construcción. Un guante de la construcción. Esto es un parquet demolido en una casa y la tiraron al río, quizás, o a la playa. Entonces... Desmonte. Desmonte. Desmonte con todos esos desechos, ¿no? Esto ya son una suela de zapatillas y botellas, plastiquitos. Tú has dicho bien, hay desechos de los bañistas, ¿no? Y hay desechos de los botaderos, de los desmontes. Hay un estudio que señala que el 80% de la basura que podemos encontrar en las playas, en todo el mundo, es de los que se bota en el continente. No tanto de la actividad en el mar, de los buques, botas o puertos. Si el 80% viene del continente. Y de gente tan sucia, así como esos bañistas, que son inconscientes y dejan su basura, hay malos empresarios, malos vecinos, que inclusive se extienden al servicio público de limpieza, pero están junto al río Chillón, al río Rima... Y lo botan al río. Y no les interesa. No les interesa. Y haciendo, digamos, con la experiencia que tiene un recorrido por playas en nuestro país, ¿qué zona es la más afectada? La más afectada son, desgraciadamente, las de Ventanilla, Callao, también, por ejemplo, de un mar, que son playas que cuando hacemos limpieza podemos sacar hasta más de dos kilos de basura por metro cuadrado de playa. Pero, Arturo, perdón un ratito. La corriente arrasa a la basura. O sea, esa basura no es necesariamente el Callao. Y la corriente va de sur a norte. O sea, esa basura viene del sur también. Así es. Por ejemplo, en el caso de Ventanilla, sus playas están al norte de la desembocada de río Chillón y de río Rima. Entonces, todo lo que venga por el río Chillón... Sube. ...de Puente Piedra, Los Olivos, Comas, Calabayllo, San Martín, que hayan botado ahí, sale y sube, la corriente va de sur a norte, y llega a Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucayama, Chancay... O sea, todo lo que va de río Chillón, tú estás en Ancón, te metes y estás con plástico... Claro, por eso terminan siendo las playas más perjudicadas. Claro. O igual Mar, que también tiene ese río Rima, que también bota basura, y río Chillón. Entonces, todas esas playas de Callao y Ventanilla encuentran desechos como estos. Por ejemplo, cuando vemos el tema de construcción, hay zonas, como el caso de Lurín, donde hay mucha construcción industrial. Entonces, esa basura es de allí la que va a esta Ventanilla, hasta Carpaio. Claro, no, de Lurín no tanto, ¿no? Pero sí la de la río Rima o de Chillón. Lurín afecta, digamos, playas como Mamacona, también cuando hemos limpiado con la Municipal de Vía de El Salvador, por ejemplo, el año pasado, en Venecia, en Barlovento, en todas estas playas de ahí, en Llanavilla, hemos encontrado también algunos de estos desechos, ¿no? Entonces, uno, cuando ve los desechos, busca identificar la fuente. Claro, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Para luego tratar de actuar en los sitios donde viene y busquemos una solución. Pero lo que nos comenta es que incluso la situación empeora año tras año, digamos. El tratar de formar conciencia no está dando, por lo menos, los resultados que quisiéramos. No, tienes mucha razón en eso. Falta formar mucha conciencia en la población para que en esta época, el verano, los bañizas, no impacten más y durante todo el año para que no usen los ríos y el litoral como botaderos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado con la Municipalidad de Callao, hicimos una intervención en una zona de Oquendo, donde capturamos a dos camiones botando basura directamente al mar. Al mar. Al mar. Así, estábamos ahí y está ahí al mar directamente. Y cuando a los camioneros los intervenimos, venían desde la avenida universitaria, que habían recogido desmontes y basura de ahí y como no tenían... A ellos les pagan por eliminarlo. Claro. Bótalo donde ya tuve dónde. Claro, y ellos para no pagar en un sitio actualizado, van y lo botan. O el año pasado, por ejemplo, encontramos vacunas. Ah, eso es gravísimo. Encontramos vacunas. Esos son desechos biológicos. Sí, encontramos vacunas contra la influenza. Ah, sí. Más de 5 mil vacunas contra la influenza que recogimos en playas de Oquendo. Hicimos la denuncia y llamó la atención al Ministerio de Salud y a la Fiscalía que sigue el proceso de investigación fiscal y todavía no sancionan porque esas vacunas tienen registro sanitario y todo. Pero mira, encontramos vacunas, esas encontramos muestras de sangre, jeringas. O sea, cuando limpiamos... Pero son desechos hospitalarios. Ahí están las imágenes. O sea, hay hospitalario, hay industrial, comercial, doméstico. Como bien se dice, limpiar es bueno, pero no ensuciar es mejor. Y ahí como se me parece, falta esa cultura de no ensuciar. La prevención. O sea, es cochino la prevención. Por ejemplo, hay algo importante acá y qué bueno que lo mencionas, Gonzalo. Bueno, las estadísticas mayormente en nuestro país de residuos sólidos es cuánto recojo, cuánto limpio y cuánto elimino. Deberíamos hacer una estadística gracias a la educación ambiental, gracias a la concientización ambiental, cuánto menos se está ensuciando. O sea, este año he botado menos basura porque he avanzado con la educación ambiental. Mi población es más consciente y no ensucia tanto. Pero esa estadística no la tenemos. Siempre es la cantidad de basura que recogemos y eso aumenta todos los años. Bueno, hay muchísimo trabajo por hacer en este tema que tocamos año tras año y que seguiremos haciéndolo, ¿no? Hasta que realmente veamos resultados que sean importantes. Ojalá que con esta entrevista, Arturo, podamos llegar a un grupo de gente. Serán uno, dos, tres, pero vamos cambiando y contribuyendo a eso. Yo creo que con esta entrevista vamos a llegar a un mes y vamos a activar con los municipios costeros. Aprovecho la ocasión para convocar a los alcaldes de los municipios costeros que son víctimas de esa contaminación a que juntos nos unamos para ver cómo evitamos que siga llegando basura y otros distritos a sus costas. Eso es. Y ellos tener que gastar su presupuesto de limpieza pública en limpiar basura ajena. Y se va y toda la plata. Tenemos que actuar, tenemos que actuar ahí. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Arturo Alfaro Medina, presidente de la ONG Vida.